Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lárez, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, estimados radioscuchas, y amigos que nos siguen a través de la web, su servidor Fernando López Astray, sociólogo, o sea, licenciado en ciencia ficción, les da las buenas noches, y les agradece desde lo más profundo de mi corazón que estén ustedes acompañándonos. Si tienen algún familiar, o tienen algún amigo, algún conocido que esté padeciendo de este terrible flagelo de la adicción, pues lo invitamos a que los conviden a escuchar este programa. Desde luego que, como en todas estas ocasiones, primeramente, mi agradecimiento al Padre Jaime, que nos da la oportunidad de estar con ustedes aquí, en este programa, y, bueno, pues, con la mala noticia de que sigue delicado de salud, y queremos, desde esta cabina, mandarle nuestro saludo, nuestra gratitud, y la seguridad que, en familia, estamos rogando a Dios por su restablecimiento pronto. Igualmente, pues, nuestro agradecimiento a todo el esfuerzo de personas como el Padre Jeff y la Madre Rocío, que, pues, han trabajado incansablemente en la formación de este grupo, de este equipo, que, pues, no ha dejado de elaborar y de trabajar y de levantar la voz, como dice su excelencia, nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, levantando la voz para evangelizar. A fin de cuentas, los pasos no son más que un intento por religar al ser humano con su Creador, con Dios, como alternativa real, esperanzadora, real, de que hay una solución al problema de la adicción. Solución que apuntó con mucha puntería, con mucha puntualidad, el gran psicólogo Carl Jung, y como lo fue también en su momento el doctor, también brillante, que tiene una obra maravillosa que se llama La Variedad de Experiencias Religiosas, este buen doctor, William James, pues, aportaron, junto con el doctor Silbert, y con el padre Down, y con el ministro Chomecker de la religión episcopal, o sea, la religión anglicana en Estados Unidos, enormes principios, enormes direcciones, que hicieron posible que este proceso de los doce pasos, pues, fuera una realidad. Con la formación de, primero, la agrupación de Alcohólicos Anónimos, y posteriormente, de muchas otras agrupaciones que han utilizado este procedimiento, que tiene, en principio, pues, su objetivo central, es el religar, precisamente al ser humano con su creador. Pues, nuestra gratitud al padre Jeff, nuestra gratitud al padre Jaime, y el deseo, obviamente, de que el padre Jaime, pues, pronto encuentre su recuperación. Como es costumbre, yo me descalifico, porque así tiene que ser, porque yo no vengo aquí, en representación de doble A, o de Alcohólicos Anónimos, ni de ninguna otra agrupación de pasos. Narcóticos Anónimos, este, obedecen los mismos principios, yo no soy vocero de, 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 de ninguna de estas, y de todas las demás existentes, ¿no? Desde Neuróticos Anónimos, hasta jugadores compulsivos, los comedores compulsivos, y, eh, eh, los workaholics, llamados, los que, eh, padecen la adicción del trabajo, eh, que algunos pudieran pensar que qué bueno, ¿verdad? Sobre todo, ojalá los perezosos se volvieran adictos al trabajo, pero bueno, eh, eh, un mal no soluciona, eh, nada. Eh, el mal trae mal, el mal engendra, eh, error, pecado, y el pecado engendra error, decías San, San Ignacio, de Loyola, que si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Y esta es la gran tragedia, de, muchos alcohólicos, que algún tiempo, tuvieron fe, que no supieron, eh, manejarse, que no encontraron la dirección, adecuada, que no la buscaron, y que acabaron, pues, este, de manera lamentable, con un proceso que, a la poste habría de liquidarlos. Y que, encontrándose, eh, con la agrupación de, 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 de pasos, o sea, con, con alcohólicos anónimos, o, otra de ellas, pues, han, han, han resuelto, por este día, ¿verdad? como dice, el, el propio programa, solo por hoy, este, una solución. Nadie está zafo, de los que, hemos padecido este asunto, y que, hemos emprendido, nuestro camino de recuperación, nadie está zafo, de poder, eh, caer nuevamente, solamente, solamente por la gracia de Dios, estamos vivos, estamos presentes, y estamos limpios. Y esto es algo que, nunca se nos debe de, eh, ir de la mente, nunca debemos, este, pasar de largo. De hecho, para mí es muy importante, porque me lleva a la práctica, de mi primer paso, acordarme, de que, es por la gracia de Dios, que yo estoy limpio hoy, que no he bebido, que no amanezco crudo, eh, el día de hoy no bebí, mañana, seguramente, si Dios así lo dispone, he de amanecer, bueno y sano, eh, con la alegría de estar vivo, y con el agradecimiento profundo, con mi Creador, por mantenerme vivo. Ya son 71 años los que cargo, y con mucho gusto, muy contento, de, 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 este nuevo, vivir, de esta nueva manera, de enfrentar la existencia, y que, pues, a, al igual que a mí, pues, a muchísimas otras personas, eh, ha beneficiado. Hemos estado platicando, sobre lo que es, la parte medular, del programa, el cimiento, son los tres primeros pasos, eh, algunos, por analogía, pues, solamente, eh, hablan de la, columna vertebral, es, eh, el cuarto y el quinto paso, son, eh, pues, lo que va, realmente, a posibilitar, que, se puedan, eh, primero, garantizar, un día más de sobriedad, y por otro lado, eh, muy importante, la capacidad, para poder, eh, practicar, eh, los otros seis pasos. Estos son, eh, el sexto y el séptimo, de manera muy puntual, eh, lo que la iglesia, ha recomendado, y lo que el mismo Jesús, nos pidió, a, 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 a todos los seres humanos, en, en, en la persona de, de sus discípulos. lo, lo mismo que le dijo a, 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 a María, este, no su madre, sino, a, esta, buena mujer, que, iba a ser apedreada, por sus, paisanos, porque había sido, encontrado, infraganti, en, 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 en un acto, este, pecaminoso, que era, sancionado, pues, con, con, con la muerte, a pedradas. esta buena mujer, ¿verdad? Después de, 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 de escribir algunas cosas, en el suelo, y de, increpar, a, esta turba, pidiéndoles que el que estuviera libre de culpa, lanzara la primera piedra, y como nadie se atrevió, nadie, nadie se pudo atrever, y, le pregunta, el maestro, a, 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 esta, María, que, ¿dónde están? los que, los que, las, la gente que lo, la estaba acusando, y, pues, ella no contesta, está sorprendida, de lo que está sucediendo, y, y Jesús, sólo, con mucha ternura, y con un gran amor, le dice, no peques más, y, es la invitación, sexto paso, ponte, en la disposición, y, y ponerse en la disposición, es hacer todo lo que me toca, para no volver, para no volver al camino de siempre, para no ofender a Dios, para no ofender a mi prójimo, y para no ofenderme a mí mismo, que son los tres niveles, en, 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 en que el ser humano, pues, abraza el pecado, y, y como dice, nuestro, nuestra entrada al programa, hago lo que no quiero, y no hago lo, este, lo que quiero, y cuando hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que, que vive en mí, y esto es lo que yo tengo que descubrir, precisamente, en el sexto paso, con la ayuda de mi cuarto y quinto paso, yo ya reconocí, que pasó, volvemos en un momento, pasamos a un corte, la adicción ocurre, cuando nosotros tratamos de sustituir algo, por nuestra necesidad de Dios, vamos a un corte, y volvemos a, pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción, Soy Rafael Romo Muñoz, tu vaso obispo, de esta iglesia católica, de Tijuana, te acompañamos siempre, en toda tu jornada, Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional por Vida, y fundador, de los Centros de Ayuda para la Mujer, me da muchísimo gusto, estar en este medio, quiero saludar, a todos mis amigos, de Economía Radio, le pido al Espíritu Santo, los ilumine, y lleven la palabra de la verdad, a todos los rincones, de esta ciudad, Dios los bendiga. ¿Sabes dónde está ubicado Coinonia Radio? Visita nuestras instalaciones, y comparte con nosotros la alegría, de ser una sola iglesia, en Cristo Jesús. Estamos ubicados, en Avenida Sierra de Juárez, 72 88, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California, o bien, comunícate al, 664-622-8962, desde Tijuana, México, o 866-228-4305, desde Estados Unidos, Coinonia Radio, una nueva forma de escuchar, la radio católica. Coinonia Radio tiene nueva línea telefónica, para estar en contacto contigo, 608-3652, 608-3652, comunícate, comparte con nosotros tus intenciones, para la celebración eucarística, o para el Santo Rosario, 608-3652, queremos estar en oración contigo, Coinonia Radio, nueva línea telefónica. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues nuevamente estamos con ustedes, estimados radioescuchas, creo que son muchos los ejemplos, que podemos revisar, en la Sagrada Escritura, sobre este asunto, de identificar, el pecado que muere en mí, está, el hijo pródigo, y está el hermanito del hijo pródigo también, muy importante, para el adicto, que padece, de, la dependencia horrible, de la envidia, que se duele, por el bien, que el padre, hace al hermano, y como nuestro padre Dios, a través de, la confesión, de todas nuestras faltas, nos otorga el perdón, y como, a veces, por mezquindad, porque no queremos, deshacernos, deshacernos, de ese pecado, que mora en nosotros, renunciamos, a la gracia de Dios, toqueamos, la gracia de Dios, y bueno, Dios sigue llamando, Dios sigue, viendo, desde el balcón, esperando, pacientemente, el retorno del hijo, que se, ha ido, y que ha derrochado, toda la gracia, que él ha dado, viviendo, inclusive, entre los puercos, que terrible figura, y si yo, veo, que lo que, en que se convierte, en mi existencia, pues no está, exagerado, ni está, por arriba, de lo que, de lo que, de lo que es, esa vida, de constante pecado, es más, creo que se queda corto, pero no lo voy a querer, enmendar la página, al Espíritu Santo, que es el, el que, inspira, a, a, a que, quienes escribieron, y dan testimonio, de lo que Jesús, dijo, hizo, y de, de, de todas esas parábolas, hermosas, que, quiso, entregarnos, para, eh, hacer esa llamada, a que, a que sea consciente, y a que yo esté dispuesto, a no pecar más, como voy a, a hacerlos, conozco mi debilidad, sé que no puedo estar haciendo promesas, pero si me puedo comprometer, porque me encanta la libertad, pero me revienta la responsabilidad, quiero ser libre sin ser responsable, y quiero vivir mi vida de ingobernabilidad, este, de manera, eh, que no, tenga yo que pagar, por las consecuencias, que mis actos tienen, y esto no es posible, y el pago más barato, más económico, generalmente, es, la intranquilidad, el desasosiego emocional, la pérdida de la paz, y si me, eh, puedo, acercar, con esa llave de la buena voluntad, el tercer paso, y abro nuevamente la puerta, que mi obstinación cierra, pues tendré chance, pues, de hacer lo que me toca, ¿eh? ¿y qué me toca? Pues si mi problema es la sexualidad, y, y no puedo dejar de, de asistir a los prostíbulos, pues lo primero que tengo que hacer, es cortar con eso, así como me pidieron, que dejara a mis amigotes de cantina, ¿por qué? pues porque es la única manera, yo no puedo, eh, silbar, y comer pinole, no se puede, o se es o no se es, o se está o no se está, ambas cosas, para nuestros amigos, este, el mío no mucho, eh, pero para nuestros amigos norteamericanos, este, pues probablemente, sean lo mismo ser que estar, pero para nosotros los latinos, no es lo mismo, ¿no? Son mis hermanos, los, los, de acá del norte, pero si mis amigos, amigos, no mucho, la verdad, y los tengo que ver como hermanos, como mi prójimo, y respetarlos, punto, pero ciertamente, a un latino nos confunden, diciendo que lo mismo estar que ser, yo soy un ser humano, creado por Dios, aceptando la posibilidad de que, Dios, este, haya generado, una dependencia, del desarrollo, de, de, del ser humano, a través de la evolución, pero con ese acto, amorosísimo, de creación, del espíritu, del alma, humana, a imagen y semejanza de él, y hasta donde conocemos, pues somos la, 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 la única, la única especie que ha tenido ese beneficio, y hoy, este, mi pecado, pues me aleja de esa, de esa naturaleza, me, me aleja, mi naturaleza caída, de la posibilidad, de, de, cumplir, de conocer, cumplir, y vivir, conforme a la, a la voluntad de Dios, dice la filosofía, que el mal no existe, que es simplemente ausencia de bien, yo, no, estoy caliente de bien, pero tengo el libre vedrío que me permite, optar por el bien o no optar por el bien, si opto por el bien, me vuelvo más libre, responsable, y en la medida que soy responsable, mejor, responsable de qué, pues entrada de mí mismo, responsable del legado que he recibido, a través de, 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 del bautismo, y los demás sacramentos, la responsabilidad de transmitir el mensaje, hay una esperanza, real, cierta, que se llama Jesús, y este amado Señor nuestro, es la solución, y es lo que la iglesia, te invita, y te dice, usa los pasos, para eso, para eso son, y en esta primera fase, se llama, la lucha ascética, planteada, desde siempre, por los padres de la iglesia, y por, los, los, los propios discípulos, que, algunos quieren ver, como el estoicismo, y bueno, no, nada que ver, es la visión evangélica, de la disciplina, y si soy discípulo, pues tengo que, que ser, disciplinado, y tengo que, hacer caso, a lo que mi maestro, me está enseñando, y mi maestro, me enseña, que, tengo, la responsabilidad, de hacer lo que me toca, no tengo capacidad, por propia fuerza, de lograrlo, lo necesito a él, pero, yo tengo que, 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 que hacer, mi trabajo, establecer esa lucha, en contra de mis deseos personales, para que, se dé, la voluntad de Dios, y entonces, después, en el séptimo paso, rogarle, con humildad, para que él se lleve, toda esa basura, que la, que la ponga en su cruz, y que este hombre viejo, muera, con él, en la cruz, y resucite con él, como, como hombre nuevo, y eso es lo que pretende, el sexto paso, y el séptimo paso, son, el trabajo, de asesis, y después, el, el, el resultado de Dios, la, la, la parte mística, el, como Dios, se, 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 se apiada, del, del ser humano, y, y lo lleva, a un, estadio distinto, dice la literatura, somos catapultados, a la dimensión del espíritu, pero es él, el que nos catapulta, es él, el que nos envía para allá, no son mis fuerzas, no, eso es vanidad, eso es soberbia, y si algún pecado, aborrece Dios, es este, entonces, yo te invito, a que te pongas a estudiar, el sexto paso, no te conformes, con medianías, no seas mediocre, da con generosidad, lo que has recibido, comparte, entrégate, porque, el hacerlo, es lo que, me va a permitir, ir recuperando, esa dignidad, que atropellé, y que dejé, como dice un buen amigo mío, embarrada en las cantinas, vamos a un corte, y regresamos. La adicción ocurre, cuando nosotros, tratamos de sustituir algo, por nuestra necesidad de Dios, vamos a un corte, y volvemos a, Pasos, en ayuda a nuestros hermanos, en adicción. ¿Qué es Coinonia Radio? ¿Qué es Coinonia Radio? Es un medio masivo, de comunicación católico, dedicado específicamente, a dar a conocer el Evangelio, a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento, para que la palabra de Dios, sea escuchada, en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo, a través de internet, y que Cristo se haga presente, en los hogares, y personas necesitadas, de la palabra, que ilumina, que instruye, y que consuela. Hola amigos, yo soy John Carlos, y quiero invitarte, a que sigas, escuchando Coinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas, que mi canción, es resultado, de mi pasión, por ti. Desayuno Pro Ayuda, a Coinonia Radio. ¿Quieres que más gente, conozca a Cristo, a través de los medios, de comunicación? Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos, en el Desayuno Pro Ayuda, a Coinonia Radio. Sábado 7 de febrero. En el restaurante, la escondida. A partir de las 9 de la mañana, costó por persona, 100 pesos. Gracias a ti, estamos llegando, a más personas, para dar a conocer, el Evangelio. Desayuno Pro Ayuda, a Coinonia Radio. Pide informes, a 608-3652. No pierdas, la oportunidad, de hacer algo, por tu estación, católica. Coinonia Radio, la radio, de la arquidiócesis, de Tijuana, y la arquidiócesis, de Tijuana, en tu radio. Coinonia Radio, 800 AM, imagen católica, en Tijuana. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinonia, donde tendremos, convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda, que gracias a ti, evangelizamos día a día. Ya estamos de regreso, en Pasos. Gracias, por continuar con nosotros, querido Radio Escuchas, que buena, este, noticia, es para nosotros, pues, haber regresado, a, a, a la transmisión, este, yo le, de verdad, le agradezco muchísimo, a Dios, este, este enorme privilegio, de poder decir, este, pues, esta es la, 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 la chamba, que hay que hacer, hay mucha, desinformación, hay mucha mala dirección, yo, veo, con mucha, a veces, desesperación, que, algunos, de mis compañeros, de mis hermanos, y hermanas, pues, no se dan cuenta, piensan que la pereza, solo es quedarse hecho bolita, en cama, y no hacer nada, vivir en un muladar, un cochinero, porque nunca se hace, el aseo de casa, porque, se vive como puerquito, y si, hay extremos, de ese, de ese, de ese nivel, pero hay otro tipo, de pereza, que es tan dañina, como la, como la que, acabamos de escribir, y es, la que, me, lleva, al pensamiento, de que, me tengo que apadrinar, ay, que flojera, necesito leer, uy, que aburrición, entonces, me quedo burro, y que, me perdonen los burritos, eh, porque ellos hacen, lo que les toca hacer, y yo no hago, lo que me toca hacer, todo me aburre, quiero seguir, en la fiesta, y presumo, que ya me conozco, y que ya sé, quién soy, y que, guau, guau, no tienes ni idea, por eso, nos dicen una y otra vez, no emprendas, el trabajo espiritual, solo es de mucho riesgo, sobre todo, para un, trastornado, de la mente, y si eres adicto, eres un trastornado, de la mente, cualquiera, que sea tu adicción, eres un enfermo, mental, física, y mentalmente, a las personas normales, aunque no te parezca, se llama enfermedad, y ningún enfermo, de la mente, vive, el insano juicio, la falta de cordura, se puede dar la cordura, por vida de Dios, no se puede, nadie da lo que no tiene, pues como voy a esperar, yo autocurarme, a mí mismo, prescindiendo de todo, y de todos, por pereza, y le llamo de mil formas, es lo primero que hay que hacer, dice ahí el cuadrito, que ponen en los grupos, primero lo primero, y que es lo primero, primero deja de beber, y deja de usar, y deja de trabajar, como animalito, trabaja como ser humano, el tiempo que tienes que trabajar, y atiende tus responsabilidades, eres papá, eres esposo, pues atiende tus responsabilidades, y no te fugues, sintiéndote buenito, porque por mediocre, dice la escritura, el padre, está por vomitarnos de su boca, a los mediocres, es una sentencia durísima, porque no sois ni frío, ni caliente, porque te conformas, con el salario mínimo, ya no bebo, ya no uso, y sigues igual, sigues lastimando a tu familia, sigues siendo un irresponsable, sigues estando ausente, todo el tiempo, pues es lo que hay que corregir, trabajas cuando te da tu gana, sigues sin aceptar la autoridad, y la disciplina de nadie, pues donde está tu recuperación, de que me estás hablando, entonces tenemos que ser inmisericordios, con nosotros mismos, porque tenemos un grave riesgo, y se llama justificación, nos vamos a absolver, de toda responsabilidad, de toda culpa, y vamos a querer, vivir, en un bienestar, que no se puede dar, por si quiero estar bien, necesito vivir bien, necesito, esa naturaleza, buena que Dios creó, echarla, echarla para adelante, que trabaje, que haga su parte, porque de otra forma, quienes me van a seguir gobernando, pues son los instintos, y voy a estar, apeteciendo afecto, apeteciendo, reconocimiento, apeteciendo, este, prestigio, que no mereces, además, y que sabes, que no mereces, pero que de todas maneras, lanzas tu cortina de humo, proyectas una imagen, que en realidad no tienes, por eso, muchos padres nos dicen, que venga a tu familia, a decirnos quien eres, en verdad, y el, la mayoría, de los adictos, no quieren, involucrar a la familia, por el riesgo, de verse exhibidos, mi hija, la menor, tenía seis años, cuando yo cumplí mi primer año, en una de las agrupaciones, y cuando terminó la junta, pues se invita, a los familiares, a que compartan, compartió la mamá, y después compartió, mi niña, desde donde estaba sentada, porque no, 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 le dio miedo pasar a, a lo que llamamos la tribuna, que en ese grupo, era una silla, frente a todo mundo, y me dijo, con voz clarísima, a ver si ahora, que ya no estás borracho, me compras mi bicicleta, que me prometiste hace cinco años, que no fueron cinco años, y tenía dos o tres años, de estarse la prometiendo, y como me gastaba todo, en mi adicción, pues no, nunca cumplía yo, con, y me tardé dos años más, en poder, juntar dos centavos, para comprar su bicicleta, o cuatro, no recuerdo, habría que hacer la cuenta, y es un golpe, al ego, pues espantoso, porque, y yo quiero que todo el mundo, sepa que ya soy un excelente papá, que bueno, en ese momento, mi única, eh, bondad, era que no estaba ausente, y que estaba queriendo, integrarme, y que llevó años, el proceso, no fue para, para, de un día, para el otro, dicen los padrinos, que en estos grupos, nadie se puede hacer, santo, para el próximo jueves, y ahorita, estamos en viernes, resulta, a lo mejor, hasta posible, ¿no? Cuando se dijo, esta, esta expresión, era miércoles, y no faltaba, quien quería, al día siguiente, amanecer santito, no, no se puede, ya soy bonito, porque no bebo, no, no, háblame de ti, háblame de tu verdad, que con tus envidias, que con tu pereza, que con tu gula, que con tu violencia, con esa ira, reprimida, o no reprimida, que traes, que con tu soberbia, siempre encuentras, una justificación, para ser como eres, y no importa, que dañes, al que dañes, siempre, tienes la razón, superior, para hacerlo, son las cosas, que, que se necesitan cambiar, y Dios, le va a uno poniendo, de manera repetida, las oportunidades, para que yo le diga, no, a mi deseo personal, y una vez, que yo, ya estoy, generando, el hábito nuevo, Dios, va a actuar, él, va a quitarme, que, mis instintos, jamás, la única, no dependiente, de sus instintos, fue la Santísima Virgen, quedó libre, de toda mancha, desde su concepción, y todos los demás, seres humanitos, tenemos que batallarle, pero no estamos solos, porque una vez, que emprendemos, el trabajo, podemos, a través de la oración, rogarle, que se lleve, eso, que está haciendo sufrir, a mi prójimo, y a mí mismo, y que, desde luego, ofende a Dios, y son las cosas, que, tengo que, hacer, no, 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 no está discusión, el qué, cómo, bueno, si no te parece, cómo te, te, te lo solicita, este, el paso, pues busca, una manera, acércate a tu iglesia, acércate con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo, y que te ayuden, que te vayan dando herramientas, para que tengas capacidad, de, ser señor, de tu vida, y ser señor, con tus propias fuerzas, solito, no se puede, si no te acompañas, de la fuerza, y de la gracia, de tu poder superior, de Dios, como lo entiendas, no, vas a poder, porque es la gracia de Dios, la que permite, que yo pueda vivir, de manera diferente, no es mi capacidad, es que los alcohólicos, y los adictos, somos, una, una categoría diferente, estamos, super dotados, si, nos falta, un pelímetro, para ser idiotas, y no estoy siendo, peyorativo, regresamos en un momento, la adicción, ocurre, cuando nosotros, tratamos de sustituir, algo, por nuestra necesidad, de Dios, vamos a un corte, y volvemos, a, pasos, en ayuda, a nuestros hermanos, en adicción, sea un amigo, coinonía, desde casa, necesitamos, de tu colaboración, paso uno, consigue tu alcancía, paso dos, ponla, en un lugar especial, en casa, puede ser, cerca de tu altar, para no olvidar, que tu ayuda, es por la evangelización, a través, de los medios, de comunicación, paso tres, deposita, diariamente, tres pesos, cincuenta centavos, paso cuatro, una vez cumplido el mes, llámanos, seis, veintidós, ochenta y nueve, seis, dos, nosotros, nos encargamos, del resto, sea un amigo, coinonía, desde casa, coinonía radio, levantando la voz, para evangelizar, coinonía radio, tiene nueva línea telefónica, para estar en contacto contigo, seis, cero, ocho, treinta y seis, cincuenta y dos, seis, cero, ocho, treinta y seis, cincuenta y dos, comunícate, comparte con nosotros, tus intenciones, para la celebración eucarística, o para el santo rosario, seis, cero, ocho, treinta y seis, cincuenta y dos, queremos estar en oración contigo, coinonía radio, nueva línea telefónica, muy estimados amigos en Cristo, en la nueva catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio, para que preveas el futuro, de tus seres queridos, adquiriendo una cripta, en la zona del mausoleo, de la catedral, creo que es justo, que no le dejemos cargas económicas, a nuestros seres, más cercanos, porque en los momentos, más difíciles de nuestra vida, es bueno tener, una mano siempre amiga, que te comprenda, y además te ayude, estamos para servirte, en las oficinas de la nueva catedral, enfrente del palacio municipal, te espero, yo soy el padre Jorge Echegoyen, y que Dios te bendiga. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues gracias, estimados amigos, algunos pudieran, extrañarse, por el lenguaje, un poquito fuerte, decía yo, que no somos peyorativos, y créame que no, idiota es, la primera clasificación, de incapacidad mental, que actualmente, los médicos, prefieren no usarla, es otra cosa, ahora, les llaman neuróticos, y paranoicos, y esquizofrénicos, y tienen muchos nombres así, muy rebombantes, porque hasta suena, este, muy importante, ser neurótico, o ser, este, un tipo egocéntrico, egomaniaco, para nada, pues, la idiotez, es la incapacidad mental, pues, no nos portemos, como tales, pues, ¿de dónde piensas, que te puedes dar, tú solo la curación? ¿de dónde crees, que puedes sacar, la sabiduría, la fuerza, si nunca pudiste, dejar de beber, hombre, si nunca pudiste, dejar de usar, o no te has dado cuenta, de la devastadora, debilidad, y las terribles, consecuencias, que trae esa debilidad, en tu vida, pues no te has dado cuenta, de nada, y te estoy hablando, del primer paso, no del sexto, y a estas alturas, del sexto paso, óyeme, amiguito, pues, amiguita, no le, no le juegues, este, o le quieras jugar, el, 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 el dedo, a Dios en la boquita, no se puede, no te engañes, no vas a engañar, jamás a Dios, y menos a tu prójimo, algunos te creerán, pero al rato, tu propia manera de vivir, te va a denunciar, y se verá quién eres, porque los frutos, estarán ahí, y si sigues siendo un egocéntrico, payaso, que sólo busca su propia, autosatisfacción, y que sólo pretende, imponer sus propios deseos, en el grupo, en la familia, porque ya no bebe, mira, 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 pues si nunca debiste haber bebido, como bebiste, no estás haciendo ninguna cosa extraordinaria, estás haciendo, lo que siempre debiste haber hecho, y si tu problema es la desigualdad, exactamente igual, Dios te dotó de ese instinto, con un propósito, no para que te pierdas, en la búsqueda, afanosa del placer, por el placer mismo, y llegues a actos, de auto idolatría, porque eso te va a llevar, a otras cosas peores, y te recomiendo, que le haces amparo, tienes que detener, y la manera de detener, es mucho, alejándose de, así como, te pidieron, que te alejaras, de la sustancia, del alcohol, y de, de los lugares, y de los amigotes, pues igual, si tienes problemas, con tu sexualidad, que estás haciendo, en los burdeles, por favor, si eres perezoso, pues no te quedes en la cama, haz un esfuerzo, levántate, pide que te levanten, pide que te ayuden, sal a caminar, ponte de rodillitas, pidele a Dios, que te ayude, a liberarte, de esa pereza infame, ponte a trabajar, ponte a atender, a atender a tus hijos, si los tienes, o tus estudios, si eres estudiante, pero sobre todo, hazte cargo de ti, de tu enfermedad, esa es tu primera responsabilidad, porque si no te haces responsable, de tu enfermedad, no vas a poder con todo lo demás, y si de entrada, no quieres conocer, de que estás enfermo, y como funcionas, como enfermo, pues, la alegría de vivir, jamás se te va a acercar, mi hermano, el amor, que se tiene que aprender, pues es totalmente lo contrario, lo que hemos hecho toda la vida, hombre, el egocéntrico, solo puede curarse del egocentrismo, a través de actos de amor, del amor que se recibe de Dios, del amor que se recibe del prójimo, y del amor que se empieza, a dar, primero, ocupándote, y preocupándote, por tu hermano enfermo, siendo tolerante, no siendo juez y verdugo, del que está, tan o más enfermo que tú, sino en ese acto generoso de amor, decir, véngase mi hermano, vamos a chicharnos un café, y vamos a platicar, qué le pasa, qué tiene, estoy muy enojado, sí, ya sé, ya sabemos que estás muy enojado, te quitamos tu biberón, y como el niño que arrebatan su paleta, está de berrinche, pues así estás, pero no importa, eso te va a pasar, lo importante, es que empieces, a atender, tu problema, ya te diste cuenta, que estás muy enojado, qué bueno, ahora hay que buscar, cómo contentarte, pero si no lo ensayas, si no lo intentas, pues cuándo, mi hermano, te vas a morir, de un cáncer espantoso, por tanta ira reprimida, que traes, o no reprimida, porque es exactamente, igual de maligna, tienes duda de tu sexualidad, eres un homosexual reprimido, y puede que no estés practicando, ningún acto, aberrante de homosexualidad, simplemente traes la duda, seré o no seré, por tu, falta, de, de, de aceptación, por tu estima tan baja, porque sientes, que no mereces nada, y porque el diablo tienta, y busca, precisamente, de acuerdo, a nuestra propia debilidad, pero si no te confrontas, con la verdad, ¿cuándo vas a poder, salir hombre? Y puede ser que nunca llegues a ser, un hombre heterosexual, completo, normal, pero puedes vivir, con, con dignidad, como ser humano, entregado, a tu prójimo, y entregado, a la construcción, de tu vida, y, y, y volverte, de un inútil, bueno, para nada, en un hombre, de bien, en un hombre, útil, y en un hombre, a fin de cuentas, contento, consigo mismo, que es el primer pasito, que hay que dar, para, poder ser, feliz, y para, para poder ser feliz, ese, ese, eso eliza ratitos, después de tres horas, de que nos muramos, y después de pasar, por nuestro proceso, de purificación, pues vamos a encontrar, la felicidad completa, antes no, antes son ratitos, de felicidad, y la felicidad, no está en el placer, como, como, yo podría entenderlo, y quererlo, y, y, y buscarlo, la auténtica felicidad, está, en el contentamiento, conmigo mismo, para empezar, y en la búsqueda, sincera, de ocuparme, y preocuparme, sobre todo, preocuparme, y ocuparme, de mi prójimo, y, y tu prójimo, más cercano, a lo mejor, es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus vecinos, tus compañeros, de empleo, o de empresa, cualquiera, que sea tu caso, y, esa, esa, dación, de sí mismo, cuando se, cuando se empieza a dar, ya, no por ego, no por vanidad, no porque digan, ay, qué bonito es el compañerito, miren qué buen servidor es, ay, y, usted como, como pavo, ¿verdad? Mientras más ancho, este, más descobijadito, no te descobijes, porque, el espectáculo, que sea, es muy, 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 muy deplorable, no presumas lo que no tienes, deja esa vanidad, deja tu afeminamiento, si eres varón, y deja tu, tu machorismo, o tu, actitud, masculina, a un lado, eres mujer, y eres hombre, así, te dio, te dio, te creo Dios, conserva esa dignidad, busca trabajo, busca apoyo, hay apoyo, para el que, el que tiene problemas, hay médicos, hay profesionales, hay sacerdotes, que están preparados, y que pueden ayudar, pero tienes que buscarlos, no van a llegar a tocarte a tu casa, tú tienes que salir a tocar, las puertas que se necesiten, para encontrar la ayuda, a veces el programa por sí mismo, solo, no puede con toda la carga, y necesitas buscar ayuda, primero con un compañero o compañera, según el caso, y después, necesariamente, quizá, con un profesional, y estoy hablando de un sacerdote, que sabemos que es algo mucho más allá de ser un profesional, pero bueno, muchos lo quieren ver como profesional, pues bueno, con un sacerdote, o con un buen médico, que no te va a llenar de chochos, y te vuelvas otra vez a la adicción, ahora con una nueva droga, sino realmente entregado, a tu responsabilidad primera, que es tu enfermedad, a construirte como ser humano, de deberas, es lo que deseamos, con toda el alma, aquí estaremos el próximo viernes, si Dios nos presta vida, que Dios te bendiga, y gracias. Gracias por habernos sintonizado, esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos, para entender como ellos pueden guiarnos, a una recuperación cristiana, te esperamos en nuestra siguiente emisión, gracias por tu sintonía. Y, 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 Gracias por ver el video.